¿Estás buscando una forma eficiente de enviar mensajes masivos por WhatsApp? AutoSend es la respuesta. Con AutoSend, puedes enviar mensajes personalizados a una gran cantidad de contactos al mismo tiempo. Y no solo eso, AutoSend también incluye la conexión con ChatGPT3, una herramienta que te ayudará a redactar textos publicitarios más efectivos. Imagina poder contar con la ayuda de una inteligencia artificial para redactar tus mensajes publicitarios. ChatGPT3, podrás generar textos más persuasivos y convincentes en cuestión de segundos. Envía tus mensajes de forma rápida y efectiva con AutoSend. Prueba hoy mismo nuestra herramienta y lleva tu estrategia de marketing a otro nivel. AutoSend, la forma más fácil y efectiva de enviar mensajes masivos por WhatsApp. Solicita tu demo ahora. manter toda una gunzaabel. ¡Gracias!